Miércoles de análisis, René Delgado, el problema de la inseguridad en nuestro país. ¿Cómo estás? Bien, querido Enrico, saludándote y saludando al auditorio. Y deseando, verdaderamente dicho de muy buena fe, que ojalá y funcione la Estrategia Nacional de Seguridad. Y lo formulo como deseo, porque creo que la estrategia presentada el día de ayer, pese a la expectativa que generaba el hecho de contar con la política que se va a aplicar ante un asunto que le ha generado dolor, muerte, sangre al país, creo que faltó que tuviera un tratamiento especial esa presentación para poder verdaderamente aquilatar su pertinencia y efectividad. Es posible, desde luego, que a lo mejor esto responda al manifiesto propósito oficial de no divulgar ampliamente cuál es su plan en esa materia tan delicada, justamente para que el crimen no sepa por dónde van. Pero si tuvo un carácter preliminar o si fue una cuestión táctica el no profundizar en ella, se echan de menos datos o elementos para poderla apreciar en su justa dimensión. En lo formal, creo yo que por la importancia que reviste la materia, creo que la estrategia merecía un abordamiento especial. No es un asunto más de los que se vienen exponiendo en la conferencia matutina y creo que en ese sentido sí hubiera valido la pena que tuviera un abordamiento especial. ¿Me ibas a decir algo? No, precisamente esto, el darle su foro, su espacio y su tiempo, más allá de una sección más. Y sobre todo, Enrique, por el hecho mismo de que este es un problema que yo digo que se arrastra prácticamente desde que empezó este siglo y ante el cual han fracasado cuatro gobiernos, dos del PAN, uno del PRI y uno de Morena. Y eso creo que le da un toque especial a la necesidad de saber qué es lo que se va a hacer. Y luego está el hecho mismo de que la criminalidad ha afectado derechos fundamentales de la ciudadanía, el derecho a la vida, desde luego, a la integridad, al patrimonio, a la libertad, al libre tránsito. Y en esa medida creo que sí exigía un tratamiento especial. Luego está en la materia ya más de… bueno, se dice uno de los ejes, como tú acabas de mencionar, es el de vincular la capacidad del Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades estatales. Y creo que si se reconoce que el problema de la seguridad es un problema nacional, la República tuvo que estar representada. Creo que tendrían que haber estado ahí los gobernadores o al menos los gobernadores de las seis entidades donde por lo pronto se establece ya la posibilidad de una estrategia de intervención inmediata. Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Ahora, por el otro lado, creo que está ya en la materia de fondo. Creo que los ejes de la estrategia, los cuatro que tú mencionabas, atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento que es el central, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación que acabo yo mismo de mencionar, están destinados a cumplir tres propósitos, tres objetivos. Disminuir la delincuencia delictiva, particularmente el rubro del homicidio doloso y la extorsión. Neutralizar a generadores de violencia y redes criminales. La palabra neutralizar me parece muy elegante. Desde luego, fortalecer la prevención del delito y la proximidad social, que son los tres objetivos de esa estrategia. No suenan mal ni los ejes ni los objetivos, pero al no divulgarse la hoja de ruta, el itinerario, el calendario, la métrica y las metas con plazo fijo, es en esa medida difícil de apreciar en su justa dimensión la política de seguridad. Pero en todo caso, en todo caso, con la figura que está al frente de esa secretaría, como lo es el licenciado Omar García Harfuch, que me parece un hombre respetable y serio, creo que es oportuno darle el beneficio de la duda a esa estrategia y esperar los resultados. Pues sí, ante las malas formas, el poco fondo jala los resultados sean lo que se encargue del resto. Así es, de legitimarle. Muchas gracias, René. A ti. Que tengas muy buen miércoles.